Hola, soy Antonio Benito y vamos a ver cómo calcular el valor actual de una renta financiera temporal prepagable y que varía en progresión geométrica. Los objetivos que pretendemos alcanzar son ver la representación de este tipo de rentas financieras y calcular también el valor en el inicio de estas rentas temporales prepagables y variables en progresión geométrica. Los contenidos que vamos a tratar son la representación de una renta financiera de este tipo, calcularemos también el valor actual de este tipo de rentas y veremos todo esto también a través de un ejemplo. Así que te pediría que hubieras visionado anteriormente la representación gráfica de una renta financiera. Para representar este tipo de rentas temporales prepagables y variables en progresión geométrica puedes hacerlo en un gráfico como el que tienes aquí. Observa que una renta en progresión geométrica va creciendo multiplicando cada término por una razón constante, es decir, el primer término será c, el segundo será c por q, el siguiente será multiplicado otra vez por q y así sucesivamente. Observa que es prepagable porque cada uno de los capitales está colocado al principio del periodo correspondiente, es decir, el capital que corresponde al periodo cero uno, el primer periodo, está colocado al principio en el momento cero. Y observa que al final, en el momento n, no hay ningún pago. Observa también que la renta es temporal porque termina en el momento n. Si queremos calcular el valor actual de este tipo de rentas podemos hacerlo a través de la siguiente fórmula. La fórmula es el valor actual de una renta prepagable, por eso le ponemos ahora los dos puntitos. Una renta que empieza con el capital c, que crece en progresión geométrica de razón q, que tiene n términos y que está en el tipo de interés constante de i. Observa que el capital resultante de esta fórmula tiene como vencimiento el inicio de la renta, es decir, el momento cero. Si vemos todo esto con un ejemplo, observa que tenemos el alquiler de un apartamento que comienza dentro de dos meses, va a durar cuatro, se paga al principio de cada mes 500 euros el primer mes y los siguientes se incrementarán en un 10% sobre el pago anterior. Y deseamos buscar un capital que sustituya a esos cuatro términos, a esos cuatro pagos que realizaríamos en el momento del inicio del alquiler. Ahí tienes también la representación de esta renta, observa que el alquiler comienza en el momento dos y ahí es precisamente donde se haría el primer pago de 500 euros y termina en el momento seis. Pero en ese momento no hay pago porque el correspondiente a ese periodo se hace en el momento cinco. El tipo de interés es constante de 0,005. Si aplicamos la fórmula que hemos visto anteriormente, nos dice el valor de esa renta en el momento del inicio de la misma, es decir, en el momento dos. Si sustituimos y damos valores a esa expresión, nos quedaría como tienes en la transparencia. Y si la resolvemos, pues tenemos que el capital equivalente a toda la renta con vencimiento en el momento dos es 2.301,88. En resumen, lo que acabamos de ver es cómo representar una renta temporal prepagable y variable en progresión geométrica y también hemos visto cómo calcular el valor actual de este tipo de renta.